Oh, por Dios, ¿de verdad esto está pasando? ¿Están listos? Sí Sí Chamos contra villanos de un futuro muy distante Con toda la potencia de nuestro robot gigante Es mi robot gigante Es tu robot gigante ¡Nuestro robot gigante es el robot gigante! ¡Sí! Saben, a lo largo de los años han salido muchas series geniales Que a pesar de todo su contenido bien producido No lograron la fama y el reconocimiento que merecían Mmm, eso me suena a conocido Ejem, toda Y algunas de estas series son tan buenas O me han gustado tanto a mí Que merecen que les dedique un video Así que el día de hoy recordando una de esas series geniales Veremos 5 cosas geniales de Megas XLR Número 1, la trama No es que la trama sea súper original Y que nunca se haya visto De hecho es todo lo contrario Un gordito huevón Y bueno, para nada Se encuentra con un robot gigante del futuro Que restaura Y lo usa para hacer todas las cosas geniales Que uno haría en esa situación Como ir por comida espacial Viajar a otros planetas Y lo más importante Pelear contra extraterrestres Y otros robots gigantes Hasta aquí díganme si esto no suena genial ¡Por supuesto que sí! Lo cierto es que la trama de Megas no buscaba nada más que ser genial Y burlarse de otras series que se tomaban más en serio las peleas de robots gigantes De hecho se enfocaba más en la acción y en la comedia Cosa que funcionaba excelente en los niños de la época como yo Desde echar la hueva, comer pizza y comida chatarra sin control Encontrar el planeta de las Amazonas sexy Sumando las peleas de monstruos gigantes Y nada de mensajes educativos Bueno Díganme si esto no era una maldita trama genial cinefilos Número 2 El rock Bueno, para entender este punto mejor Tienen que repetir el inicio del video Y también recordar que las golpizas que soltaban Megas Contra sus enemigos Estaban llenas de pura acción Y no solo por la animación Que la verdad no era tan complicada Sino por el ritmo que llevaban Guitarras eléctricas a todo lo que daban Baterías poderosas Y madrazos Eran la mejor combinación Número 3 Las parodias Como mencioné anteriormente La trama de Megas ni siquiera se tomaba tan en serio a sí misma Normalmente siempre aparecía un villano distinto en cada episodio A tratar de dominar la tierra Sin embargo Por más común y poco original que suene esto Déjenme decirles que era todo lo contrario Ya que muchos de esos enemigos Eran parodias de otros seres poderosos De otras caricaturas que no la armaban contra Megas Por ejemplo En un episodio Megas se enfrenta contra la Fuerza S Una especie de parodia de los Power Rangers O cualquier otro grupo Sentai parecido Como Voltron Otra serie muy buena que hablaré de ella en su momento Y que Megas los hace basura muy pero muy rápido Otro ejemplo podría ser Magnanimous Una... Ah... Cabeza gigante Hmm... ¿Eso no le recuerda a un villano de Marvel? Si es Quien organiza torneos de robots Y en algún momento llega a enfrentarse a Megas Quien lo derrota de manera humillante También otras muy geniales como Transformers Halo En serio había un halo gigante espacial en la serie Un grupo de chicas tipo Sailor Moon Y hasta parodias a MTV Es en serio En la serie se llamaba PopTV En fin ese malito estilo de humor negro Y sus parodias eran una joya para su tiempo Y por eso creo que vale la pena volver a verdad adultos Para entenderle mejor Número 4 Los personajes Ah... ¿Qué sería una serie animada sin sus personajes principales? Por eso le va también a mi serie, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa En primer lugar estaba Coop Que como ya les mencioné Es un adolescente obeso, sin responsabilidades Que de verdad vive la buena vida Comida chatarra, videojuegos Y un robot gigante casi invencible Si, esa es la buena vida de la que hablo Aunque a su lado siempre estaba su mejor amigo y compañero Jamie Otro adolescente huevón y sinvergüenza Que casi no ayudaba en las batallas Y que solo quería estar con chicas Y a pesar de que era una egola Trañó un bueno para nada Sus comentarios sarcásticos en el momento indicado Eran oro Y por eso era un personaje genial Jamie es como ese amigo que cree que todas las chicas son para él Y cree que puede agarrarse a golpes con quien sea y ganarle Mmm... Eso me recuerda a alguien Pero total Pues me dijeron que si Que iban a hablar con la responsabilidad Y que... Que yo pudiera Que me los agarran a golpes Pues no es necesario No, pero a mi todo me la pelan No, pero a mi todo me la pelan ¿Ves esas hojas que van pasando me la pelan? ¡Eh! ¡Charles! Caras de perro ¡Me la pelan! ¿Te traes perro? Sí, cállle Cállle, es más mi amigo puede con ustedes solos Oye, ya llegó amigo verdad Creo que ya me toqué Pero... ¡Eh! ¡No señor! ¡No! Yo no dije nada Pero fue... Fue mi amigo el que estaba... Le dije... ¡Ja! ¡Perros! ¡Me la pelan! ¡Tienes suerte que me tuve que ir! ¡Ja, ja! Este güey te dijo... Fue el que te dijo Yo no en realidad Nada... Yo no quiero tan... Ningún problema Me explico Sí, todos tenemos ese amigo Y finalmente Kiva La única chica del grupo Y la única persona con sentido común de toda la serie Ella viene del futuro para ayudar a Coop y a Jamie A destruir a los monstruos con los que se enfrenta Megas de manera sensata En resumen estos tres personajes eran clave para que toda esa violencia sin sentido Tuviera sentido Número 5 Comedia de adultos para niños ¿Saben que tienen en común series como Invasor Sim? Remy Stimpy O Coraje el perro cobarde Bueno, aparte de ser series que me encantaban Todas ellas contenían comedia para adultos A pesar de que la serie fuera transmitida para un público infantil Y con Megas la cosa no era tan distinta Todos sus chistes, sus parodias y sus diálogos Podían ser entendidos por adultos con más facilidad que por niños De hecho, creo que el público de esta serie eran más los... Chavorrucos Que son esos señores que se niegan a dejar de ser chavos ¿Quién sabe por qué el humor de Chavorrucos me gustaba tanto? Tal vez para ese camino me dirijo Pero el chiste es que el humor de esta serie estaba tan bien hecho Que hasta el día de hoy seas adulto, chavorruco o chavo Sigue siendo igual entretenido que hace 13 años Así que en resumen Cinepilos Esta serie tiene todo para ser de mis favoritas Y probablemente de las tuyas Buenos personajes Rock, humor Robots gigantes Monstruos gigantes El planeta de las amazonas sexys Y sobre todo Acción De verdad sería una noticia increíble que la volvieran a relanzar O mínimo que la sacaran en DVD en español latino ¿Se imaginan qué harían si llegara un robot gigante con armas a su casa? ¡Sería increíble! Pero bueno, se vale soñar, ¿no? Así que les doy las gracias por ver mi video Cinepilos Recuerden que yo soy Jorge Monster Y... ¡Oh, por Dios! ¡Se me hizo realidad mi propio robot asesino! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Ah, mierda!